Yo me sumé nada más que a Pelucas de Esperanza, que es una ONG de Gualeguaychú, que está hace 10 años, nosotros nos sumamos con el salón hace 5 para juntar cabello, para hacer pelucas para oncológicos gratis. ¿Las haces vos? No, 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 nosotros somos solamente los recolectores, juntamos la materia prima y las mandamos a Gualeguaychú, donde está la casa madre, que son los originarios, donde ellas sí, son 4 o 5 chicas que se trabajan totalmente gratis para armar las pelucas que son prestadas a mujeres y niños totalmente gratis, porque las mutuales ni las obras sociales las cubren. Entonces nosotros desde el salón juntamos cabello y le convidamos un poquito de solidaridad. ¿Realmente un gesto más que solidario y generoso y desprendido por parte de ustedes? Sí, sí, bueno, hoy armamos este evento, el domingo que viene vamos a estar en otra parte de Paraná, en calle Paracao, y el 25 de mayo vamos a estar en la Costanera. Así que hoy junté un equipo grande de trabajo, vinieron colaboradores de otros salones, gente de mi salón, y armamos esto, con Paco Redondo que nos pasa música y las empresas que nos ayudan también, que son amigas de la donación de cabello. Muy bien. ¿Desde qué hora que están y dónde estamos? Estamos en este momento, estamos en la Plaza Linares Cardoso, de San Agustín, y estamos desde las 12 del mediodía, cortando cabello totalmente gratis. ¿Han venido hombres y mujeres? Sí, 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 de todo. Los donantes para las pelucas pueden ser cualquier tipo de persona. ¿Cuántas personas se han acercado más o menos por estas horas? Y así te calculo unas 40, 35 o 40. Vemos las cajas llenas con las donaciones de cabello. Sí, sí, sí. Todos los días en el salón cortamos 8 o 10, y para armar una peluca se necesitan 10 o 12 mechones. Se necesita muchísimo. Mucha gente tiene la idea de que con un mechón de una cabellera abundante se puede hacer una peluca, pero no. En todo el proceso del armado se va perdiendo mucho cabello hasta lograr armar unas cortinas de cabello para ponerlas en las pelucas. El motor mío es ayudar.